Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años en su rostro una abeja Y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes herido su corazón El viejo y de pelo blanco su mirada puro amor Ese señor de las ganas en las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia pero la logró vencer Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas? Hoy que más solo me encuentro Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero El amor que me decías Las cosas que me ofrecías Fue mentira, fue mentira En verdad no me querías Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia Voy llorando, mi desgracia Las noches las hago días Voy llorando, mi desgracia Las noches las hago días Si las copas traen consuelo Trae más vino cantinero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo aún la quiero He tratado de olvidar Entre copas, mi desgracia Entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo Mi castigo, más no puedo Mi castigo es recordar Las noches las hago días Llorando a mares Voy preguntando Voy preguntando a los cuatro vientos Pa' que me digan en dónde se haya mi consentida Me es imposible ya soportar este sufrimiento Me estoy ahogando Me estoy ahogando En la propia sangre De mi alma herida Yo no comprendo Por qué se fue Sin decirme nada Diosito santo Sabe muy bien Que sin ella muero Yo no la odio Ni la maldigo Porque la quiero Yo la bendigo Con todo el alma Porque la adoro Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más Hacenlo saber Por qué razón me abandonó Por mis canciones Ha de saber Que a Dios le pido Su perdón Que sea feliz Donde ya esté Aunque yo muera De dolor Yo no comprendo Por qué se fue Sin decirme nada Diosito santo Sabe muy bien Que sin ella muero Yo no la odio Ni la maldigo Porque la quiero Y yo la bendigo Y yo la bendigo Con todo el alma Porque la adoro Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más Es no saber Por qué razón me abandonó Por mis canciones Por mis canciones Ha de saber Que a Dios le pido Su perdón Que sea feliz Donde ya esté Aunque yo muera De dolor Que a Dios le pido Que a Dios le pido Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí No me hallarás aquí No me hallarás aquí No me hallarás aquí